En primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo encuentro virtual. Hoy nos acompaña Ramón Hernández Peñasco, es director legal de Corporance y de Legal Field, abogado y consultores, especialistas en derecho mercantil, bancario y mercado financieros en Madrid. También nos acompaña Jason Tabra, que es profesor de la maestría en derecho de la empresa, profesor en la Universidad Católica y doctor por la Universidad de Navarra. Hoy hablaremos sobre los derechos y deberes de los administradores, de los accionistas en las sociedades cotizadas españolas. Va a acompañarnos con una ponencia, luego Jason hará unos comentarios, pero nosotros estaremos atentos a sus consultas que las trasladaremos al final de la ponencia. Las consultas las pueden hacer por el chat. Primero, Ramón, muchas gracias por estar con nosotros y a verás otra invitación. ¿Puedes tener una mesa con una empresa en marcha? Puedes iniciar. Hola, buenas tardes aquí, buenos días allí en Perú. Muchas gracias por la invitación, estoy encantado de colaborar con la Universidad Católica. Esta tarde, pues para exponer brevemente, porque la duración prevista, por lo que me comentó Edison, pues es limitada, pero bueno, con posibilidad de profundizar a través de las preguntas que quieran hacer, pues hasta hasta donde sea necesario, en un tema muy de actualidad, aquí en España, con motivos sobre todo de la reciente crisis financiera, hemos visto como las, tanto la normativa como las sentencias judiciales contra administradores de sociedades por, digamos, prácticas criticables, ¿no? Por prácticas reprobables, pues se han multiplicado, ¿no? De tal manera que es un tema muy de actualidad, como digo, y que ha sido muy bien seleccionado cuando lo propuso Edison, la verdad es que me alegre porque es un tema sobre el que conviene profundizar y tener un poco las ideas claras. Bien, el panorama en el derecho español, en cuanto a los deberes de los administradores, ha cambiado sustancialmente a partir del año 2014. Hasta esa fecha, en la norma, digamos, que rige las sociedades de capital en España, que es la ley de sociedades de capital, había unas referencias muy limitadas, muy reducidas, diría yo incluso, a los deberes de los administradores. A lo largo de la ley se mencionaban de forma salteada, de forma dispersa, distintos deberes que tenían que cumplir los administradores, pero en su inmensa mayoría eran deberes establecidos un poco con carácter, digamos, programático, con carácter genérico, con poca eficacia sancionable, por decirlo de alguna manera. Bien, esto cambió radicalmente a raíz del año 2014, en el que se promulgó una ley, es la ley para la mejora del gobierno corporativo, la ley 31-2014, que modificó la ley de sociedades de capital y uno de cuyos aspectos más importantes fue precisamente el endurecimiento y el dotar de un mayor rigor a los deberes de los administradores de la sociedad y de capital. Como digo, hasta ese momento la regulación era escasa a nivel de derecho positivo, a nivel normativo y sí que la jurisprudencia, los tribunales habían ido estableciendo algunos criterios aplicables en esta materia, sobre todo en base al principio de buena fe que deben cumplir los gestores de negocios ajenos, los representantes de terceros. Se consideraba que los administradores sociales son mandatarios, son, en definitiva, personas que están encargadas de administrar el patrimonio ajeno, como es el patrimonio de la sociedad y que, evidentemente, en base a las obligaciones genéricas de cualquier mandatario, de cualquier gestor de negocios ajenos, pues tenía que tener unos deberes y unas y las consiguientes responsabilidades. Pero, como digo, era a nivel, sobre todo, jurisprudencial y, por lo tanto, se iba decidiendo caso a caso, en base a las circunstancias, digamos, que concurrían en cada supuesto que llegaba a los tribunales. Bien, en el año 2014, como digo, la ley cambia, se pasa a establecer una regulación mucho más completa de los deberes de los administradores y se endurece, se refuerzan esos deberes. En paralelo a los cambios normativos, a los cambios en el derecho positivo, también los códigos de buen gobierno, que en España, pues hasta la fecha, ha habido ya varios, digamos que refuerzan y endurecen también un poco las recomendaciones aplicables en materia de deberes de los administradores. En concreto, en el año 2015, se promulga un nuevo código de buen gobierno que sustituye al anterior y que se acaba de modificar ahora mismo, en el año 2020, y en ese código de 2015 se refuerzan también las recomendaciones aplicables en esta materia. Bien, he estructurado la presentación a partir de aquí, pues haciendo una enumeración breve de cuáles son los deberes que la ley establece o que tienen que cumplir los administradores de las sociedades de capital. El primer deber está establecido en el artículo 225 de la ley de sociedades de capital y es el llamado deber de diligencia. La diligencia en el cumplimiento de un contrato, pues como todos sabemos es, o de un mandato, es la obligación de hacer todo lo posible para que el contrato se perfeccione y se ejecute con arreglo al pactado y con arreglo a la buena fe que es exigible a cualquier parte, ¿no?, de cualquier relación contractual. Ese deber de diligencia, la ley, lo establece en cuanto al grado de diligencia que se debe exigir. La ley utiliza un concepto genérico, un concepto jurídico indeterminado, como es el de la diligencia de un ordenado empresario. En España la normativa mercantil, el Código de Comercio, las leyes de sociedades de capital, reiteran esta expresión en diversas áreas, ¿no? Se habla de la diligencia de un ordenado empresario. El Código Civil, que es mucho más antiguo que las leyes de sociedades de capital, incluso va más allá. El Código Civil español habla todavía en algunos artículos de la diligencia de un buen padre de familia, que no deja de ser pues un concepto, bueno, pues muy tradicional, muy añejo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues esa diligencia, ese grado de diligencia del ordenado empresario es la que sirve un poco de parámetro para, a los jueces, les servirá de parámetro para valorar en cada caso si el administrador ha sido diligente o no. A partir de ahí, la ley de sociedades de capital va estableciendo criterios y deberes concretos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, uno de los que establece expresamente es el deber, dentro del deber de diligencia, la obligación que tienen los administradores de prestar a la sociedad una dedicación adecuada. Estamos también ante un concepto indeterminado, valorable caso a caso, pero que lo que viene a... Lo que es indudable es que establece una obligación a cargo de los administradores en el sentido de que tienen que estudiarse los asuntos que van a... o sobre los que van a decidir. No pueden ir una vez al mes o una vez cada dos meses al Consejo de Administración, sentarse y esperar a que les expliquen allí en dos minutos, pues, qué decisiones tienen que tomar y sobre qué asuntos las tienen que adoptar, ¿no? Existe una obligación de prestarle tiempo, de dedicar tiempo al desarrollo, al desempeño del cargo de administrador. Existen incluso en algunos ámbitos limitaciones al número máximo de sociedades en las que una persona puede ser administrador al mismo tiempo. Existen reglas aplicables en esa materia, en algunos ámbitos. Y, por lo tanto, se pide que el administrador esté involucrado y preste una dedicación adecuada a su trabajo, ¿no? Se les obliga también a que tomen las medidas precisas para llevar a cabo una buena dirección y control de la sociedad. Tienen el deber también de exigir una información adecuada sobre... o para poder cumplir con sus obligaciones. Ahí en la presentación he puesto, además del precepto en el que se regula todo esto, que es el artículo 225 de la Ley de Sociedades de Capital, pues, algunas recomendaciones del Código de Buen Gobierno de 2015, que se refieren a estos deberes de los administradores. Otros deberes que... otras obligaciones que se incluyen también dentro del deber genérico de diligencia, aunque no están reconocidos expresamente en la Ley de Sociedades de Capital, pero sí a nivel doctrinal, son el deber de oponerse a los acuerdos que sean contrarios a la ley, a los estatutos o al interés social. Evidentemente, no está formulado de forma expresa en la ley, pero es evidente que gestionar diligentemente y prestar sus servicios de forma diligente conlleva necesariamente esta posibilidad y esta obligación de oponerse a este tipo de acuerdos. Y lo mismo cabe decir del deber de dimitir. No está previsto legalmente, no hay un precepto que indique que el administrador deberá dimitir cuando no pueda prestar sus servicios de acuerdo con la ley, pero es algo que está admitido generalmente y que tanto la doctrina como la jurisprudencia establece con claridad. El administrador que considere que no puede llevar a cabo su trabajo en las debidas condiciones para poder cumplir con sus obligaciones legales, pues lo que tiene que hacer es dimitir. Es una obligación. Si no dimite, no podrá alegar a posteriori que es que le impidieron ejercer su cargo con la debida diligencia. Eso no vale, no es una excusa admisible. Tenía la obligación de haber exigido que le facilitasen las herramientas, la información, etc. necesaria, y si no lo hizo, pues tenía que haber dimitido. Yo creo que es tan simple como eso. Bien, en la reforma de 2014 se incluyó un artículo nuevo, un precepto nuevo, que es el artículo 226 de la Ley de Sociedades de Capital, que reconoce expresamente una regla aplicable al derecho norteamericano, que es la Business Judgment Rule. Esta regla trata de proteger la discrecionalidad empresarial. A veces existen dudas sobre hasta dónde tienen que llegar los tribunales a la hora de juzgar si se han cumplido o no los deberes de los administradores. Porque hay materias en las que el administrador tiene que tomar una decisión, materias de negocio, materias estratégicas, y el mundo de los negocios conlleva riesgo. Nadie tiene garantizado el éxito en sus decisiones de negocio. Un consejo de administración adopta una decisión, vamos a imaginar, ampliar sus negocios extendiéndolos a otros países y, por las razones que sean, puede darse la circunstancia de que esa expansión sea un fracaso y cause un perjuicio económico a la empresa. Entonces, alguien, evidentemente, puede tener la tentación de entender que haya habido un incumplimiento del deber de diligencia de los administradores que no previeron esa posibilidad de fracaso. Bien, esta regla, la Business Judgment Rule, trata de salir al paso de ese riesgo interpretativo, de ese sesgo interpretativo y, entonces, protege a los administradores frente a ese tipo de juicios, estableciendo, eso sí, unas condiciones que se tienen que cumplir para que esa protección sea efectiva. El primer requisito es que siempre tiene que versar, tiene que aplicarse la regla que estamos comentando a decisiones estratégicas y de negocio. Es decir, esta regla no protege de decisiones ilegales, de decisiones que se hayan tomado incumpliendo normas o incumpliendo resoluciones judiciales, etc. Está referida únicamente a decisiones puramente de negocio. En segundo lugar, la actuación del administrador tiene que ser una actuación de buena fe. Si en la adopción de la decisión ha actuado de mala fe, no se aplica a este puerto seguro, esta regla de protección. A continuación, se exige también que no tenga un interés personal en ese asunto, es decir, que no haya actuado en conflicto de intereses, porque en ese caso, como veremos a continuación, pues lo que tenía que haber hecho el administrador posiblemente sería abstenerse de haber tomado decisión en el asunto. Tiene que haber actuado con información suficiente, porque en caso contrario estaría incumpliendo sus obligaciones de información, sus deberes de información que hemos visto antes, y además tiene que haberse tomado la decisión con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado, es decir, dentro del seno del consejo, y es un órgano colegiado con cumplimiento de las reglas aplicables a ese órgano social. Bien, esta sería un poco, a grandes rasgos, la regulación del deber de diligencia. El segundo deber que se ha reforzado mucho a partir del año 2014 es el deber de lealtad. El deber de la lealtad es un concepto ético, diríamos, que consiste, a grandes rasgos, en llevar a cabo, si hablamos de obligaciones derivadas de un contrato, pues en llevar a cabo la prestación a la que nos hemos obligado de buena fe. Lealtad y buena fe son términos, si no sinónimos, si muy cercanos. Ese deber de lealtad, según el artículo 227 de la Ley de Sociedades de Capital, se concreta, por un lado, en ejercer el cargo con buena fe, como acabo de comentar, y además en que el administrador tiene que actuar en el mejor interés de la sociedad. El administrador tiene siempre que actuar pensando en la protección y en la consecución del interés, de lo que sea más favorable para el interés social. La ley establece unas consecuencias en el caso de que se infrinja este deber de lealtad. En primer lugar, está la obligación de indemnizar por el daño causado al patrimonio social. Además, el administrador que haya incumplido sus obligaciones derivadas del deber de lealtad tiene que devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto que hubiese obtenido, en su caso. Y, además, se establece también la posibilidad de impugnar, de pedir la nulidad de los actos y contratos celebrados con infracción del deber de lealtad. Los tribunales españoles están haciendo uso cada vez más de esta última posibilidad y están anulando contratos y actos, incluso celebrados con terceros, ajenos a la sociedad, cuando concurren o cuando se han llevado a cabo infringiendo el deber de lealtad de los administradores sociales. Bien, obligaciones básicas derivadas del deber de lealtad, no ejercitar sus facultades con fines distintos de aquellos para los que les han sido concedidas, guardar secreto de todas las informaciones que hayan manejado, que hayan tenido a la vista en el ejercicio de su cargo, y abstenerse de la deliberación y voto en todos aquellos asuntos en los que el administrador tenga conflicto de intereses. Tienen que desempeñar sus funciones bajo el principio de responsabilidad personal, es decir, los administradores son declarados expresamente por la ley responsables personalmente con su patrimonio del incumplimiento de estos deberes que establece la ley. Deben comunicar al Consejo o a la Junta General cualquier situación de conflicto de interés que puedan tener en cualquier eventualidad, en cualquier caso. y además la ley establece no solo una obligación de comunicar los conflictos de intereses, sino una obligación de evitar que se puedan llegar a producir esos conflictos de intereses. Es una novedad también que trajo la ley del año 2014. Tienen prohibido también utilizar el nombre de la sociedad o su condición de administrador para influir indebidamente en operaciones privadas, es decir, que no pueden prevalerse, no pueden aprovecharse de su condición de administrador para obtener ventajas patrimoniales con terceros y también tienen prohibido hacer uso de los activos sociales con fines privados. Aprovechamiento de oportunidades de negocio es otra de las prohibiciones que se les imponen. Obtener ventajas o remuneraciones de terceros como consecuencia del desempeño de su cargo, el caso más típico o más fácil de entender en el que se estaría aplicando esta prohibición sería que el supuesto en el que el administrador cobra una comisión, por ejemplo, con motivo de la venta de un activo de la propia compañía, con cargo a un tercero. En ese caso, evidentemente, está prohibida esa actuación y estaría incumpliendo sus deberes, salvo que tenga una autorización expresa por parte del Consejo o de la Junta General para llevar a cabo esa operación. Es lo que se llama en derecho español la dispensa del deber de lealtad, que está prevista también en la propia ley. Y, por último, tiene también el deber de no actuar haciendo competencia a la compañía de la que es administrador. Bien, aquí os he resumido un poco la regulación que establece la normativa española sobre la dispensa del deber de lealtad. Como he dicho antes, en determinados casos, el Consejo de Administración o la Junta General, según los casos, puede dispensar al administrador del cumplimiento del deber de lealtad. Le puede exonerar de las obligaciones derivadas del deber de lealtad. Esto se traduce en o se aplica a la posibilidad de llevar a cabo determinadas transacciones con la sociedad. Pensemos en una sociedad que está buscando, por ejemplo, un local, unas oficinas, en una determinada zona de una ciudad y se va a la circunstancia de que uno de los administradores cuenta con unas oficinas que pueden encajar, que pueden ser apropiadas para la compañía. Bien, el hecho de que esa persona sea administrador, en principio, no tiene por qué suponer un perjuicio para la sociedad si se toman las debidas cautelas. Y, en este caso, la ley lo que establece, la cautela que establece, es precisamente la de exigir la autorización de la Junta o del Consejo para llevar a cabo esa operación. Si obtiene esa autorización, la operación se podrá llevar a cabo. También se establece la posibilidad de dispensa para la utilización de activos sociales, para el aprovechamiento de una concreta oportunidad de negocio, o para la obtención de una ventaja o remuneración de un tercero. Si nos fijamos, la ley está pensando siempre, en el caso de las dispensas, en casos concretos. No está pensando en una dispensa general del deber de lealtad. Por eso se habla de transacciones determinadas, por eso se habla de ciertos activos sociales, de una concreta oportunidad de negocio o de una ventaja o remuneración de terceros. Es decir, no cabría, no sería válida una dispensa general otorgada por un Consejo de Administración o por una Junta General en favor de sus administradores para llevar a cabo cualquier operación de estas características que estamos comentando aquí. Tienen que ser para casos específicos, para casos concretos. Bien, el incumplimiento de los deberes de los administradores da lugar al ejercicio, además de las impugnaciones que hemos visto antes, retrocedo un poco para recordarlas, a estas obligaciones de indemnización, de devolución del enriquecimiento justo y de impugnación de los actos y contratos. Además, el administrador que haya incumplido sus deberes es responsable frente a la sociedad y frente a terceros por el daño patrimonial que haya causado. Son las denominadas en derecho español acciones de responsabilidad contra los administradores que las hay en derecho español de tres tipos. No he querido recogerlas aquí pormenorizadamente para no extenderme más, pero son la acción social de responsabilidad que busca una indemnización a favor de la propia sociedad. La acción individual, que es la que promueve un tercero pretendiendo o buscando una indemnización a su favor por parte de los administradores y la acción de responsabilidad por deudas que hace responsable a los administradores en determinados casos de las deudas sociales que tenga la sociedad. Bien, todo no son deberes. También los administradores tienen algunos derechos. Lo que pasa es que, como veremos ahora, pues no son recíprocos, digamos, en cuanto a su peso. Son casos muy puntuales que establece la ley. El primer derecho que tiene el administrador es a reclamar la información adecuada para el ejercicio de su cargo. Está previsto tanto en la ley como en el Código de Buen Gobierno de 2015 la obligación de obtener de la sociedad el asesoramiento preciso. El administrador social no puede ser o no es normalmente un experto o no tiene por qué ser un experto en el negocio de la compañía. Precisamente lo que se reclama cada vez más es que los consejos de administración tengan diversidad, que haya una pluralidad de enfoques, una pluralidad de profesiones, digamos, representadas en el consejo de administración y, por lo tanto, todos no pueden ser especialistas en seguros o en banca o en comercio minorista, en definitiva, en la actividad de la compañía. Por lo tanto, el administrador que no sea un especialista de primera línea en esa materia tiene derecho a que la sociedad le preste el asesoramiento necesario para que pueda el administrador desempeñar su cargo de forma adecuada. Y tiene derecho también el administrador a una retribución por el ejercicio de su cargo, salvo que los estatutos prevean que ese ejercicio tiene carácter gratuito. Esta circunstancia no se da, como todos sabemos, en las sociedades cotizadas. En las sociedades cotizadas el cargo de administrador es remunerado, salvo que se parte expresamente lo contrario. Bien. Esto lo hemos visto ya. Asesoramiento. Vale, perdona que no sé por qué esto se me queda ahora. Bien, pasaríamos ahora a hablar del socio, del socio o del accionista, empezando por sus derechos. Digamos que el enfoque tradicional en el derecho societario en general, yo creo que tanto en España como fuera de España, es el de que el socio es el como propietario de la compañía, pues tiene más derechos que obligaciones. Digamos que la posición es completamente diferente a la que ostenta el administrador social. De tal manera que, en el caso de los socios, pesan más, como digo, sus derechos que sus obligaciones. El primer derecho que tiene es el derecho al reparto de las ganancias sociales y del patrimonio resultante de la liquidación. Es el derecho al dividendo, el derecho a que la Junta acuerde el reparto del beneficio empresarial. Luego existe el derecho de asunción preferente o de suscripción preferente, según hablemos de sociedades de responsabilidad limitada o de sociedades anónimas, que tiene el socio en las ampliaciones de capital, en los aumentos de capital. Es la forma que prevé la ley para que el socio no vea diluida su participación en la compañía como consecuencia de los aumentos de capital. Este derecho es excluible en el caso de que lo acuerde expresamente la Junta General que resuelve o que acuerda sobre el aumento de capital. Está luego el derecho a asistir y votar en las Juntas Generales, que es el derecho político por excelencia del socio. El derecho de información, que es el derecho que tiene el socio en todo momento, con menos intensidad y con ocasión de la celebración de una Junta General con mayor intensidad, es el derecho a recabar información sobre los asuntos sociales para poder formarse una opinión y para poder llevar a cabo el ejercicio del derecho de voto de forma informada y de forma adecuada. El derecho de impugnación de los acuerdos sociales, cuando estos sean contrarios a los estatutos, a la ley o al interés social. El derecho de ejercicio de los llamados derechos de la minoría, solicitud de convocatoriedad de Junta, requerimiento de que asista a la Junta un notario para levantar acta, ejercicio de la acción social de responsabilidad, nombramiento de auditor, esos son los principales llamados derechos de la minoría que se ostentan por parte de aquel socio o socios que se agrupan y que tienen en conjunto una participación superior al 5% del capital social. El socio también tiene deberes mucho menores en cuanto al número que los administradores. Os he resumido ahí los principales deberes del socio. El primero es el deber de desembolsar las acciones suscritas. En las sociedades anónimas, en España, puede quedar pendiente de desembolso una parte del valor nominal de las acciones, tanto en la Constitución como en los aumentos de capital. El socio que las suscribe está obligado a desembolsar el importe pendiente. Son los llamados dividendos pasivos. La obligación de cumplir prestaciones accesorias. Prestaciones accesorias son obligaciones que asumen los socios distintas de las puramente corporativas o societarias porque así están previstas en los estatutos. Pueden ser obligaciones de prestar servicios a la sociedad, de prestar o de ofrecer locales, vehículos, etcétera, a la propia sociedad. En fin, pueden ser de distintas clases. Y son auténticos deberes a cargo de los socios que las asumen. también existen conflictos o pueden existir conflictos de intereses entre el socio en relación con la sociedad y en relación con otros socios. El mecanismo que prevé la ley en España para salir al paso, para hacer frente a esos conflictos de intereses del socio es, por un lado, la privación del derecho de voto en determinados casos, de tal manera que el socio que está afectado por un conflicto de intereses no puede votar en la Junta General sobre ese punto del orden del día en determinados casos, en determinados supuestos y en el resto de supuestos que no están o a los que no afecta la privación del derecho de voto, se produce la inversión de la carga de la prueba de tal manera que es el socio el que tendría que probar que su participación en la votación no es contraria al interés social. Y por último, dejo encima de la mesa con forma de interrogante un tema que está de actualidad en los últimos años aquí en España que es si el socio tiene también un deber de lealtad frente a la sociedad. Es decir, el socio tiene que actuar con lealtad frente a la sociedad y a los otros socios. Pensemos, por ejemplo, os he puesto ahí el ejemplo de las refinanciaciones de deuda, de financiaciones o reestructuraciones de deuda que tienen como finalidad evitar una situación de quiebra o de concurso de acreedores. En algunos casos, las medidas que se incluyen en esos acuerdos de refinanciación tienen que ser sometidas a la votación de la Junta General porque necesitan el consentimiento del socio. ¿Puede el socio oponerse en la Junta a la adopción de esas medidas porque considera que son contrarias a su propio interés o tiene que anteponer a ese interés personal el interés de la sociedad en obtener una moratoria, una reestructuración, una refinanciación de deuda y con eso tratar de asegurar el mantenimiento de la sociedad en el futuro? ¿Qué debe de sopesar el socio? ¿Tiene que anteponer los intereses de la sociedad o puede anteponer los suyos? Ese es un debate que está planteado aquí en España que no está regulado expresamente en la normativa más que en los casos de conflicto de intereses pero puede haber otros muchos casos en los que no exista conflicto y que cada vez tiene más partidarios o cada vez son más los partidarios de entender que sí que es exigible un deber de lealtad al socio y que en determinadas circunstancias y casos debe de anteponer los intereses de la sociedad a los suyos propios en el momento de ejercitar su derecho de voto y bien pidiendo disculpas porque quizá me has cedido un poco respecto del tiempo que me habían asignado nada quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta duda que podáis tener muchas gracias muchas gracias Ramón de verdad que muy clara y completa tu participación sobre el tema de los deberes y los derechos de los administradores así también como de los accionistas en las sociedades cotizadas españolas definitivamente es una visión comparada que en Sudamérica es una guía justamente para poder nosotros también poder implementar algunos cambios que actualmente también están en discusión yo quizás haría algunos comentarios en un menor tiempo que el tuyo y también para ajustarnos un poco a lo que tenemos programado si me permite por favor compartir bueno en realidad yo he enfocado desde otra visión un poquito para poder enriquecer la visión que Ramón nos ha dado y evidentemente yo lo veo partiendo un poco de la esencia del derecho societario o sea el derecho societario como tal en el ámbito sobre todo sudamericano tiene como misión permanente y sobre todo ahí también descansa su labor en relación a la administración de que tiene que promover sociedades cada vez mucho más rápidas en lo que es la constitución también reducir sus costos de transacción pero sobre todo que también sean sociedades que promuevan la confianza y el emprendimiento que sobre todo hoy en día tanto en España como en el Perú y a raíz del COVID-19 se está propugnando también hoy en día el derecho societario tiene como misión la protección de intereses de terceros ya Ramón también ha mencionado precisamente la necesidad de proteger a grupos de interés que muchas veces hasta hace poco no se consideraban y que hoy en día ya se han incorporado y un tercer o de repente un punto adicional que yo involucraría pues es cada vez más ya la presencia muy latente de lo que es la tecnología y que también están generando en lo que es la administración los riesgos de ciberseguridad o los riesgos justamente que están ocasionados por de repente por el mal uso de la base de datos y que evidentemente pues esto a nivel de la administración a nivel de los socios genera una preocupación yo la enfoco desde tres puntos de vista quizás un poco ocasionado por los problemas de agencia en el derecho societario muchas veces se enfoca estos tres puntos ya que Ramón lo ha mencionado perfectamente y es de que hoy en día el derecho societario va prácticamente complementado por las prácticas de buen gobierno cooperativo y en España ya es latente que muchas prácticas de buen gobierno cooperativo que eran parte del soft love han sido ya incorporadas a la ley de sociedades comerciales y que evidentemente pues todavía en el Perú y en muchos lugares de Sudamérica queda latente esa misión ahora tanto el derecho societario como el buen gobierno cooperativo tienen como misión pues proteger los intereses y vamos a encontrar que existen tres problemas de agencia el primero está ocasionado porque hay una hay una divergencia entre los intereses de los accionistas mayoritarios o socios mayoritarios versus los socios minoritarios hay otro problema de agencia que está ocasionado por la defensa entre los intereses de la sociedad comercial como tal y también versus la de los accionistas o administradores aquí vamos a encontrar justamente esta divergencia sociedad accionistas versus administradores y también tenemos otro problema de agencia que está ocasionado entre los intereses entre la sociedad comercial como tal versus los terceros que son justamente los stakeholders a los que Ramón se ha mencionado yo partiría con una preocupación y es que justamente hay una estadística de la revista Doing Business 2020 del Perú en la cual menciona que una principal preocupación en el caso nuestro es fortalecer la protección a los intereses de los inversores minoritarios y precisamente si comparamos el ranking en el cual nuestro país está ubicado frente a otros países como Colombia por ejemplo pues nos vamos a encontrar que todavía nuestra posición es muy baja y merece justamente implementar diversos mecanismos ya sea a nivel de cambios en la legislación societaria como a nivel de bueno cooperativo a efectos de fortalecer principalmente este problema el tema de proteger los intereses de los accionistas minoritarios yendo un poquito más al análisis cuando revisamos justamente y hacemos la comparativa entre Perú y otros países incluso con el promedio de los países de la OECD vamos a encontrar pues que todavía nosotros nos encontramos en una trayectoria de fortalecer la protección a los intereses de los inversores minoritarios en especial vamos a ver que por ejemplo se necesitan fortalecer los temas de responsabilidad del directorio o de los gestores el tema de transparencia el tema de la gestión en defensa de la propiedad en este caso los accionistas o también promover que los accionistas puedan impugnar cualquier decisión que afecte sus intereses entonces aquí todavía estamos en una etapa que quizás justamente visiones como la de España o otros países de la OECD pues van a enriquecer justamente la visión sudamericana yendo un poco más si vamos al tema ya de discutir un poco la protección entre accionistas mayoritarios y los accionistas minoritarios pues vamos a encontrarnos precisamente de que ya incluso Ramón ha mencionado que urge la necesidad de fortalecer el derecho de suscripción preferente a favor de los accionistas minoritarios en el caso del Perú esto lo tenemos incluido entre los artículos 207 y 210 pero que muchas veces en sociedades cerradas aún resulta complicado llevarlo a la práctica y eso justamente es un reto que todavía en el país amerita implementar más y quizás de repente a través de la implementación de mejores prácticas de buen gobierno se puede fortalecer mucho más este derecho otro punto también al cual ya Ramón ha mencionado es el tema de proteger y fortalecer aquellos actos que promuevan o erradiquen probables conflictos de interés que se puedan presentar en una sociedad comercial producto pues de actos o probables transacciones entre partes vinculadas y que justamente esto puede materializarse a través de lo que es el famoso tunneling que es la extracción de recursos en perjuicio de la sociedad y también sobre los accionistas minoritarios entonces aquí un punto que muchas veces se puede propunar es la promoción de criterios de transparencia también de que todos los acuerdos puedan ser aprobados de manera mayoritaria por parte de la Junta General de Accionistas y también la aplicación del principio 23 del código de buen gobierno cooperativo para sociedades peruanas evidentemente en este caso también ya Ramón lo ha mencionado urge precisamente que hay un fortalecimiento en el ejercicio de parte de los deberes de los administradores evidentemente pues aquí deberes tales como la oposición incluso el deber de dimitir resultarían también instrumentos interesantes justamente para promover o fortalecer la protección de los accionistas minoritarios en especial sus intereses otros mecanismos también que en el caso peruano se utilizan es el caso de los medios de los convenios de accionistas por ejemplo el uso de las cláusulas dragalón o cláusulas tajalón que son instrumentos que también están destinados a fortalecer la defensa de los accionistas minoritarios y que en el caso peruano todavía su uso es muy propio de sociedades que cotizan en la bolsa pero que quizás su reto también sería y de manera muy interesante cogiendo la legislación española trasladarlos a las sociedades más cerradas incluso más pequeñas y que justamente puedan prever de que si en el futuro sus derechos se puedan ver perjudicados pues se puedan accionar estas cláusulas de acuerdo a cada supuesto y también masificar también y urge también eso en lo que es el uso de arbitraje como un mecanismo interesante de resolución de conflictos ya que en muchos casos todavía en el ámbito de las sociedades peruanas estas acuden al poder judicial o de repente debido a los altos costos de transacción de acudir al órgano jurisdiccional pues desisten de resolver sus conflictos y ahí pues justamente se justifica o se presentan los casos de vulneración a estos intereses de los inversores minoritarios luego veríamos el tema de los costos de agencia vinculados a defender los intereses de la sociedad y de perdón de la sociedad los accionistas versus la de los administradores en estos casos en el caso peruano sobre todo la visión es de que para proteger los intereses de los accionistas y de la sociedad frente a cualquier intento de los administradores de realizar algún tipo de acto que perjudique los intereses societarios pues se busca justamente fortalecer los derechos y ahí en el ámbito peruano pues se necesita fortalecer más el ejercicio de estos derechos también fortalecerlos a través de implementar una mayor regulación en los estatutos por ejemplo pero también implica pues que por parte de los administradores haya un ejercicio mucho más más eficiente y mucho más práctico de sus deberes sobre todo por ejemplo podríamos hablar de un deber de cumplimiento en el sentido de que respete que los accionistas ejercen sus derechos y no poner ningún tipo de trabas o perjuicios luego y ya con esto voy terminando hay un problema tres vinculado a los problemas de agencia que son justamente aquellos que están vinculados a los intereses de la sociedad como tal versus de los acreedores o stakeholders que en estos casos precisamente hoy en día se están discutiendo por ejemplo en el caso peruano la necesidad de implementar o mejorar la participación de los directores o consejeros independientes un poco para que promuevan la transparencia de los actos o de las decisiones que se toman a nivel de la sociedad comercial también se promueve justamente el tema de la discusión en los ámbitos de composición y retribución de los miembros del directorio Ramón ya mencionó algo muy interesante y es de que la aplicación del criterio de la diversidad que precisamente también aquí es un criterio que se está implementando de hecho incluso ya ha habido discusiones sobre lo que es la implementación de cuotas de género pero creo que también este criterio se debe ampliar mucho más a razones pues de profesión o de experiencia o de visión internacional incluso y también pues se habla de fortalecer los deberes de los administradores en este punto a diferencia de España todavía nosotros no tenemos una legislación de Harlow en la cual se estipulen digamos más deberes más allá de lo que es la diligencia y más allá de lo que es la dealtad y la reserva que creo que aquí en este punto sí nos viene muy bien poder conocer aquellos otros deberes que ya existen y que se aplican justamente en países como España también se está implementando el tema del uso de la regla del juicio empresarial un poco a raíz de la influencia que hay pues del estatuto de Delaware y evidentemente también hoy en día se habla pues y esto yo también yo lo propondría hasta qué punto un administrador debería guardar o aplicar el criterio de la responsabilidad social por ejemplo en lo que es del gobierno y si esta responsabilidad social estaría enmarcada a proteger los intereses de solamente los inversores que es un poco el shareholder value o también incluir ahí el stakeholder value precisamente hace menos de un mes hubo una discusión entre los profesores Bebchuk y Armour y justamente ahí había una interesante discusión hasta qué punto pues una empresa puede deberse en su gestión si es a los accionistas o a los grupos de interés y con esto yo termino complementando mi participación y agradeciendo a Ramón su participación también en el webinar y es de que en el Perú constantemente se constituyen sociedades comerciales como sucede en otros países pero hay un punto que quisiera destacar y es de que a diferencia de otras realidades nosotros tenemos una suerte de dos mundos y eso justamente a raíz de este webinar un poco me incentivó a buscar y es que en el ámbito de Lima la creación de empresas descansa más en lo que es la constitución de sociedades comerciales con lo cual los problemas de agencias se van a presentar en este tipo de empresa pero sin embargo fuera de Lima lo que impera es la constitución de empresas individuales de responsabilidad limitada donde tenemos pues la característica de que no hay socios y solamente hay un titular que es el empresario y que puede contar con un administrador si es que lo considera adecuado entonces quizás ahí la discusión entraría a decir pues hasta qué punto el derecho empresarial el gobierno cooperativo podría digamos cautelar los intereses estos grupos de interés frente a los intereses que tiene este titular ¿no? y otro punto que quizás y con esto termino me gustaría también ponerlo bajo la mesa es el ámbito de la insolvencia precisamente nosotros en Berú nos encontramos con una serie de empresas que están bajo la ley de sistema concursal y pues se han nombrado administraciones concursales y hoy en día también se está discutiendo cuáles son digamos los deberes o cuáles deberían ser los deberes fortalecidos de los administradores en el ámbito concursal cuáles son aquellas prácticas que ellos deberían ejercer en este ámbito concursal y cuál sería su límite ¿no? con esto dejo servido el debate y agradezco mucho a Ramón su diferencia y su presencia en este webinar el día de hoy muchas gracias muchas gracias gracias Ramón de hecho estamos saben pueden hacer sus consultas a través del chat y este no sé si es que haya alguna consulta adicional me parece agradecer a Ramón por su ponencia que ha estado hecho bastante interesante esperamos un momento si no ya podemos ir cerrando este encuentro muy bien gracias bueno pues quizás Ramón yo quisiera consultar cómo hoy en día este los administradores en las empresas que cotizan en España están tomando este estas amenazas que provienen de la o que van contra la seguridad digital de las empresas no sé cómo hoy en día las administradores se están organizando frente a esto ciberseguridad te refieres sí exactamente riesgos riesgos tecnológicos bueno ese es un tema muy muy importante es un tema que cada vez es una materia que cada vez tiene más digamos que cada vez preocupa más a los administradores societarios y a las grandes empresas pensar el enorme perjuicio que se le puede provocar a una empresa cotizada si un hacker consigue entrar en sus sistemas pues es vamos es fácil de ver el riesgo y el potencial perjuicio que se puede provocar yo creo que las empresas grandes están poniendo mucho dinero muchos recursos en medidas de prevención en medidas de disuasión digamos disuasorias de los piratas informáticos que les impidan entrar los consejos de administración cada vez tienen en sus agendas en su orden del día tiene más presencia este tipo de este tipo de cuestiones este tipo de asuntos existen seguros que protegen de los riesgos cibernéticos de los riesgos tecnológicos en fin hay una digamos un conjunto de medidas que que las empresas están tomando para intentar protegerse frente a los ataques informáticos y una medida que que es digamos que no es o que no tiene un contenido legal claro pero que se da en la práctica es que en muchos casos las empresas contratan a hackers las propias empresas contratan a piratas informáticos para que presten servicios a la propia empresa y les ayuden a combatir ataques de terceros eso es algo que aquí en España ha pasado y alguna gran compañía tiene entre sus equipos a bueno pues a personas que anteriormente se dedicaban a a ese tipo de actividades perfecto muchas gracias nada tengo aquí si de alberto que nos pregunta si tiene el derecho español leyes que obligan a las empresas a proteger a los trabajadores medioambiente consumidor como en Reino Unido y Francia se refiere al deber de los directores y gerentes de promover el interés de los stakeholders bueno no no existe un deber genérico de de protección hacia todos esos colectivos pero evidentemente lo que existe en España son regulaciones digamos sectoriales es decir hay un derecho un derecho del consumo que tiene como finalidad proteger al consumidor y que además cada vez tiene mayor mayor importancia en los últimos 15 años es una parcela digamos del derecho que antes sería un contenido mínimo y que ahora se ha se ha desbordado y que es muy importante cada vez más muy litigiosa también da lugar a muchos conflictos entre los tribunales y también en arbitraje pero no existe una obligación genérica digamos de proteger esos intereses de terceros a nivel legal los códigos de buen gobierno sí que establecen recomendaciones sí que establecen principios dirigidos a las empresas cotizadas y que tienen digamos que persiguen esa protección sobre la base normalmente de un concepto que cada vez tiene mayor importancia en España y en otros países como es el concepto de la sostenibilidad es decir se persigue y se busca que la empresa perviva en el tiempo se considera que las empresas tienen o cumplen una función social muy importante y los ejecutivos los directivos de las empresas tienen que preocuparse por por hacer todo lo posible para que la empresa se mantenga en el tiempo de una forma sostenible que cuide el medio ambiente que proteja los intereses de todos esos stakeholders que estamos comentando por lo tanto no tanto a nivel normativo propiamente dicho pero sí a nivel de principios y de recomendaciones de buen gobierno y desde luego a nivel reputacional a nivel el aspecto reputacional de las grandes empresas es algo que cada vez tiene una mayor importancia y las empresas son conscientes de que tienen que hacer esfuerzos en esa protección de los stakeholders para poder reforzar su reputación porque son conscientes de que un daño reputacional importante puede producir un daño tremendo a la empresa en pérdida de ventas de oportunidades de negocio etc Hay una consulta de Miguel Mendoza que en España se está normando la cuota de género porque en el Perú existe un proyecto pero solo para las empresas que tienen acciones cotizadas en bolsa Bueno aquí existe una ley de igualdad que se promulgó pues no sé hacia el año 2012 2011 2012 que establece un poco unos principios generales pero no es digamos que no se ha aplicado de forma obligatoria de forma ante los tribunales por decirlo de alguna manera las normas de buen gobierno los códigos de buen gobierno aplicables a las empresas cotizadas sí que tratan esta materia y de hecho el código español de buen gobierno del año 2015 se acaba de reformar ahora justo antes del verano en el año 2020 y una de las modificaciones que se han incluido es la de incrementar la cuota el objetivo de cuota de género que deben perseguir las empresas cotizadas y que se ha situado en el 40% de mujeres bueno el código no habla de hombres o de mujeres habla del sexo menos representado utiliza un lenguaje no sé si llamarlo políticamente correcto pero vaya en definitiva se está refiriendo a la cuota de género femenina porque el género menos representado en los consejos hoy por hoy sigue siendo el de las mujeres yo en esa línea de esa pregunta añadiría bueno una interrogante y es que también por ejemplo como en el modelo alemán existe representación de los trabajadores en los consejos de administración y es muy recurrente en Sudamérica también que hay este tipo de propuestas para incluir una especie de cuota en los directorios y bueno que pueda haber representantes de los trabajadores o empleados en el gobierno ¿cuál es tu parecer al respecto Ramón? ¿sobre la participación femenina? no de los trabajadores perdón perdón de los trabajadores bueno es que el sistema alemán es un sistema es el llamado sistema dual de administración existe un un órgano ejecutivo que sería el equivalente digamos un poco al consejo de administración en los países de sistema único de sistema monista y luego hay un consejo de supervisión y ahí es donde están los trabajadores representados igual que otros colectivos otros stakeholders de la de la compañía ¿no? este es un tema muy sensible hay hay mucha mucha disparidad de de opiniones la mía personal la mía personal es la de que la opinión de los trabajadores se tiene se tiene que escuchar y tiene que ser oída porque creo que es un tema muy a tener en cuenta por parte de la dirección de la compañía del consejo de administración pero de ahí a que tengan voto en el consejo de administración me parece que hay un largo trecho yo creo que el consejo de administración tiene que estar representado por personas que tengan como función dirigir la empresa se produciría un cierto conflicto de intereses si los trabajadores llegan a sentarse en el consejo de administración y además en España en algunas ocasiones ha habido representación de los trabajadores a través de 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 sindicatos a través de partidos políticos si queremos también estoy pensando en las cajas de ahorros por ejemplo en España y la experiencia no fue nada buena en términos de gestión empresarial yo por lo tanto creo que los trabajadores tienen que ocupar su papel que es muy importante tiene que escucharse su voz la dirección tiene que sentarse con ellos tiene que debatir tiene que establecer diálogos y vías de de contacto flexibles y y frecuentes pero de ahí a que tengan voto en el consejo de administración yo no lo veo Edison Ramón muchas muchas gracias de hecho ya estamos sobre sobre la una de la tarde acá acá en Lima y de hecho muchas gracias a Ramón por estar con nosotros hoy y también muchas gracias a Edison y muchas gracias a las personas que nos han acompañado muchas gracias a vosotros muchas gracias Ramón hasta pronto adiós